Lo hice. Es un honor para mí servir en el YPD. Es un honor. Siempre he querido servir a mi país, más a este que me ha adoptado. Acosta llegó de la República Dominicana a los 21 años a vivir con su abuela. Luego de aprender inglés, entró al Army y dos años después tomó el entrenamiento para ser policía en el Bronx. Dice que le encantaba ver a los policías en las motocicletas. Aunque no veía mujeres en esta unidad policial y con el temor de manejar una motocicleta que pesa 850 libras, Acosta no se rindió. En su cargo, responde a los accidentes críticos en las autopistas. A veces tienen un vehículo que no se puede mover, lo dejan en medio, a veces salen. Yo quisiera decirles que las calles son muy peligrosas, los highways principalmente. Decide si el accidente necesita ser investigado y coordina con otras agencias para resolver el caso. Lo más difícil de todo es comunicarle a un familiar lo que ha pasado con sus seres queridos, porque tú nunca quieres ver eso. Como líder, supervisa a 10 oficiales, en su mayoría hombres. Solo hay dos mujeres trabajando en esta unidad. Como mujer, Acosta dice que su mayor inspiración fue su abuela, quien la motivó a luchar por sus sueños. Ella fue una inspiración para mí. Fue tough. Ella fue bien fuerte. Fue una mujer fuerte. Y eso yo admiraba de ella.